¿Pudo ayer presentar la reforma fiscal al resto de...? Ayer lo que tuvimos fue un análisis de lo que eran las recomendaciones específicas para la zona euro y también las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Yo hice una serie de comentarios sobre la situación en España, sobre lo que creo que es la política económica y la estrategia de política económica adecuada. Y bueno, una de las recomendaciones que hace el Fondo Monetario, que de alguna forma la reforma fiscal española que hoy aprueba el Consejo de Ministros recoge, es reducir el gravamen sobre el factor trabajo. Yo creo que eso es una cuestión importante, reducir lo que se denomina la cuña fiscal sobre el trabajo. Y ahí es donde la reforma fiscal que hoy aprueba el Consejo de Ministros tiene un efecto que yo creo que va a ser importante y relevante. Y también todo lo que tiene que ver con la mejora de la fiscalidad, los procesos de reestructuración y refinanciación de deuda, la evolución de la competitividad, las liberalizaciones en los mercados de bienes y servicios. Pero el mensaje de ayer del Eurogrupo, si me permiten ustedes, es que las reformas estructurales son vitales, es el camino a seguir. Europa tiene que incrementar su potencial de crecimiento y la forma de hacerlo son a través de las reformas estructurales. Parece como si el Fondo Monetario pidiera un cambio de rumbo. Venimos a poner más acento en política de la demanda, en el Banco Central Europeo. Flexibilizar quizás no es la palabra, pero sí tener en cuenta otros criterios a la hora del pacto de estabilidad. También una especie de cambio de rumbo. Yo veo una continuidad desde el punto de vista de lo que son las recomendaciones de política económica. El Fondo Monetario habla de reformas estructurales y recoge todos los planteamientos de la OCDE. Habla, por ejemplo, de procesos de reestructuración, de reducción de endeudamiento, es decir, cómo se crece a partir de niveles de endeudamiento elevados. Comenta que la política fiscal tiene que ser una política fiscal sesata, prudente, pero que hay que reducir también el endeudamiento público y de reglas claras desde el punto de vista de lo que son cómo se mide el sesgo y el sentido de la política fiscal. Yo no veo un cambio de rumbo en el sur. Ministro, por las pinceladas que vamos conociendo de la reforma fiscal, va a haber una bajada de impuestos que van a notar muchos ciudadanos. ¿Es una reforma destinada a recuperar votantes? No, es una reforma que lo que busca es tener un sistema fiscal, un sistema tributario más adecuado y que impulse el crecimiento a medio y largo plazo. Yo, por cuestiones lógicamente cortesía, hoy el Consejo de Ministros tiene que aprobar la reforma fiscal, no voy a comentar más, pero lo que le puedo decir es que está, en primer lugar, es plenamente compatible con nuestra senda de reducción del déficit público. Eso es algo que es muy importante, es una reforma fiscal que es compatible con nuestros objetivos establecidos en el programa de estabilidad. Y, por otro lado, que intenta establecer los incentivos adecuados a medio y largo plazo y que, además, lógicamente, va a incrementar la renta que está en el bolsillo de los contribuyentes españoles a partir de enero del año 2015, pues ustedes lo verán, porque se va a hacer hoy una presentación, yo creo, que profunda. ¿El gobierno en directo podría ser también para impulsar el sistema? ¿Han cuantificado? ¿Puede llevar a cambiar? Sí, tenemos unas cuantas cuantificaciones en relación con el impacto, y el impacto es positivo tanto en términos de PIB como en términos de gestión de PIB. De acuerdo, muchísimas gracias. ¿El gobierno está trabajando ya en el cambio de más de la final? Bueno, ahí hay un planteamiento que es el del Consejo de Administración. El gobierno español tiene una posición clara y definida al respecto, y yo creo que en las próximas semanas se irán concretando, antes del mes de agosto, cuál es la posición, no solamente del gobierno español, sino de todos los gobiernos en relación con esta situación. ¿Hay la discusión en julio de Macarena Álvarez en la reunión del Consejo de Administración? No, yo no quiero adelantar absolutamente nada, son decisiones que tiene que tomar el Consejo de Administración, y yo creo que la posición está clara. El gobierno español lo que pidió fue un informe al Comité de Ética del Banco sobre si la imputación definitiva de Magdalena Álvarez tenía implicaciones desde el punto de vista de lo que es la reputación, afectada a la reputación. Ese informe se ha producido, se ha analizado y se toman decisiones en los próximos días. Pero su situación es insostenible ahora mismo. Yo no quiero adelantar acontecimientos, lo único es que se está analizando dentro de los órganos del banco, y ahí es donde se tiene que tomar una decisión. Gracias. De acuerdo, muchas gracias.